Pasaron muchos años para que el mundo cambiara. El mundo cambia. Los negocios cambian, la economía cambia. El mundo versátil cambia cada rato. La música de verdad también cambia. Entonces decía Roberto Cadrón, como ya no le graban los zuletas, ¿Dónde está Salomón, fanático de los zuletas? Como ya ha hecho esa baleta, no quiere grabar. Y puede grabar, pero no quiere grabar. Y ya son grabadas. Se murió Diomedes, se murió Rafael Rojo, y ya los cantantes míos, con los que yo comencé, se me acabaron. Se me estaban acabando. Entonces dije, voy a componer canciones a los nuevos. Ya canté una, ahora voy a cantar La Bohemia. Porque La Bohemia representa un sentimiento especial. Comencé a ser representante de la salvaguarda de la música. Y eso es salvaguarda. Vamos a cantarla. Acompáñenme a la cantada. Mi sobrino, mi sobrino. Ahí dicen que soy un bohemio. Dicen que soy un bohemio. Que toman el trago a la orilla del mar. Esto no lo digo yo. Porque no lo aguanto, adiós. Dicen que soy un bohemio. Paco en el tecido. Calan, calan, calan. Y ahí me amarro. Y en los patalones. Cristiano venía. Y en la verdad no llegaba. Y en los patalones. Y en la verdad no llegaba. Te mostré, la veo que queda, interronalmente deja, la doble para seguir la rumba. Me gusta el trago, me gusta la caeta, que son de la suerte, y mi positivo, y que saben amar. Y pido su culpa, y me gusta, y me gusta, y me gusta. Y me gusta, y me gusta, y me gusta. Que te voy a amar. Ay, 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 mi raíz, me gusta salir contigo, ay, me gusta para reñar, hasta las seis, ay, que se va a ver, y me quedé, me gusta para reñar. La buena de ayer, ya se me pasó ¿Quién es otra buena, compadre, la que traigo? La buena de ayer, ya se me pasó ¿Quién es otra buena, compadre, la que traigo? Ay, me gusta perdonar, mataron el tren Ay, ya se me va a ver, y me quedé Me gusta parrandear, hasta las ocho Y con el pañanel, yo respondo Ay, me gusta parrandear, hasta las seis Y me quedé Ay, me gusta parrandear, hasta las seis Ay, ya se me va a ver Ay, ya, 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 ya Los hottingos Cantan No solamente tocan Ay, ya, ya, ya Ay, ya, ya, ya. Ay, ya, 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 ya Por ahí no se me 더 Dicen que soy un bohemio Dicen que soy un bohemio Dicen que soy un bohemio Y en los brazos tengo el peso, la vez que queda Intencionalmente deja cuatro dedos para seguir la ropa hoy Me gusta el tranche, las neumbras que son recasos Ay mi reina, me gusta salir conocido Ay mi amor, vamos a te tocar la puerta y ahí está La ropa de ayer Esta es toda ropa compadre, la que traigo hoy La ropa de ayer, ya se te pasó Y esta es otra ropa compadre, la que traigo hoy Me gusta parrañar hasta las seis, alguien que se va a ver si me queréis Me gusta parrañar hasta las ocho, que por el mañanero Yo le puse y me gusta parrañar hasta las seis Y me gusta parrañar hasta las seis, que por el mañanero Hay mucha gente que se preocupa por el mañanero, que es lo más fácil Lo más fácil es el mañanero, lo más fácil Y me gusta parrañar hasta las ocho, que por el mañanero yo le puse Me gusta parrañar hasta las ocho, que por el mañanero yo le puse y me gusta parrañar hasta las ocho ¡Vaya salí! ¡Vaya salí! Me siento lo más contento Porque me suelen casar Y si me caso en otro tiempo ¿Dónde están los vallenatos? Si me caso en otro tiempo Me vuelvo a casar con carne Y si me caso en otro tiempo La maderga yo llevo Si me caso en otro tiempo Me vuelvo a casar con carne Y si me caso en otro tiempo Amanece quien pudiera Oiga lo que voy a decir Amanecerá con hombres Y con grandes de salir Amanece con ustedes Y como en compás salir ¡Vaya salí! ¡Vaya salí! Amanece el verano Y lo canta Ganderón Amanece con morrito Y con salomón Amanece con morrito Y también con salomón Yo quiero cantar un beso Y este beso es soberano Amanece con toño en beso Y amarilla con grandes de la Amanece con un beso Y también con soberano ¡Vaya salí! ¡Vaya salí! ¡Vaya salí! ¡Vaya salí! Gracias, de veras.